Voy a leer tres poemas del libro Hasta que el tiempo vuelva, editado en este año 2018 por la editorial H. Es un análisis de la transitoriedad que comienza con la alegría de vivir, que finaliza con el duelo casi casi filosófico de lo que es perder la vida. Dime el poema. Retorno al valle en paz, avergonzado de esperanza, con los ojos habitados por relámpagos. Vuelvo sabedor de que la tierra amarga, interminable, su fluir de primavera, su pasión de vida, ama de verdad. No contemplo otra posibilidad. Segundo poema. Cerrado el último oleaje, penetro en el espacio de las voces avanzadas. Palabras rodadas que desfilaron extendiéndose en el aire, dormidas ya, libres de recuerdos. Olas desechas que resuenan sin rumor, que rompen sin sombra ni espuma, epístola indiferente de silencio, confusa estela de fruto y muerte. De la nada surgió, viento lebrel deletreado, cohorte de sílabas silbadas por mis labios desleídas. Ahora el aire surtido, el mío, sin cesar termina. Es en mí donde el tiempo me muerde. Y el último poema, que retoma el deseo de que el tiempo vuelva, que da título al libro. El tiempo circula en mi contorno, imperceptible como una brisa blanda, en espirales suaves y gozosas. Va dejando una huella de vaho, una estela continua que alcanza el horizonte. Huecos abandonados al filo de la luz. De instantes fugaces y ligeros como un sueño. Desata en mí como un gemido, como una ausencia que causa desolación. Libra silencios y confusión de ser en este desencuentro disfrazado de historia. Sucesión irrevocable de entre cielos en este mundo que no suma ni decrece, donde habré de seguir apartando sombras, embridando noches y amaneceres, hasta que el tiempo vuelva.